Cierrame las puertas en la cara Pásame con otra por enfrente Y dígame que no con la mirada Para ver si dejo de quererte Vuelveme a decir que no me quieres Para que me quede bien, le grito Para ver si en todas las paredes Dejo de escribir, te necesito Ya lo sé Que aunque llore, te pida y te inflore No vas a volver Ya lo sé Pero mi corazón Como diablos se lo hago entender Ya lo sé Ya lo sé Que aunque tú no me quieras Cuando siempre te recordé Mírame Y es que aunque te pida, te llore Te ruegue y te inflore No vas a volver Mírame 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 Ya lo sé Que aunque yo La vida De verdad No vas a volver Ya lo sé Que aunque yo La vida De verdad No vas a volver No, no vas a volver Digo Tengo un shock, tengo un shock, tengo un shock. Tengo un shock, tengo un shock, tengo un shock, tengo un shock. Tengo un shock, tengo un shock, tengo un shock. Tengo un shock, tengo un shock, tengo un shock. ¡Espérate! Una Sí. Una y dos Sí. Una y dos